Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Bueno, seguimos platicando aquí en Zona Saludable sobre las quemaduras. Y bueno, pues una quemadura es una lesión que se produce en la piel e incluso en tejidos más profundos causado por diferentes factores. Uno de los más frecuentes es el calor, ya sea contacto con las llamas, con líquidos o con superficies calientes. Claro, la exposición al sol, que volvemos a insistir, tenemos que acostumbrarnos a ponernos bloqueadores. Pero también vamos a ver otro tipo de quemaduras que tiene que ver con el frío, con químicos y con la electricidad. Platicando el día de hoy con el Dr. Alan Ceballos Pressler, médico especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Alan, dentro de las quemaduras de primer grado, me estabas comentando que existen tres niveles principales de quemaduras, ¿no? Como se clasifican, primero, segundo y tercer grado. En las de primer grado, nos decías que solamente afecta la capa exterior de la piel, causa dolor, enrojecimiento e inflamación. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer con ese tipo de quemaduras que normalmente son estas de vacaciones, el sol o que tocamos un objeto caliente, la plancha, la olla, etcétera? Ok. En forma inmediata, lo ideal es nada más irrigar con agua fría, no helada. No helada, pero sí agua fría puede ser agua corriente porque la piel, realmente aquí la piel todavía no ha perdido su capacidad de protección. Entonces, tenemos que recordar que la piel, finalmente, es una capa protectora del organismo, es una barrera, nos protege del medio externo. En una quemadura de primer grado no hay ruptura de la barrera, o sea, no hay forma de que ningún agente externo penetre hacia el organismo y eso lo pueda ocasionar, por ejemplo, una infección. Entonces, sin ningún problema se puede irrigar con agua fría, el mayor tiempo posible, digo, 10 minutos, eso siempre además ayuda a mitigar el dolor. Lo no recomendable hacer es no poner absolutamente nada de remedios caseros, hay muchas cosas que pueden empeorar. Mostaza, mostaza es una de las más usadas y es una de las peores. ¿Por qué? La mostaza, entonces, no hay que usarla. Yo lo he oído, pero infinidad de veces, ¿no? Las señoras, las tías, las amas de casa, ponle mostaza. Sí, la verdad es que lo ideal es no poner nada externo porque todos estos productos pueden contener algunas sustancias que pueden empeorar o agravar la quemadura, inclusive producir más dolor. No funciona, son muchos remedios que se usaban antes que son remedios caseros, pero realmente, digo, pues esto es en lo que avanza la medicina en darse cuenta que lo ideal es no recomendar poner ningún producto. Simplemente agua, agua corriente a una temperatura más o menos fría y con eso es más que suficiente. Realmente es el único manejo inmediato que hay que hacerle. El manejo posterior puede ser, por ejemplo, en quemaduras solares, bueno, pues aplicación de algunas cremas que a veces ayudan a calmar, pero eso ya es después, que ayudan a calmar un poco como el ardor en una quemadura solar. Hay algunas cremas que vienen adicionadas con vitamina E, que funcionan muy bien, ayudan a que se calme. Esto ya se puede hacer después, vuelvo a lo mismo, no hay un daño de la capa de la piel. No pasa nada. Realmente no hay primer grado, tampoco pasaría nada de ponerle cualquier otra cosa, pero no se recomienda, es mejor que se quede, la idea quede en no poner nada, a ninguna, primero, segundo, tercer grado. Aparte que a veces puede ser difícil determinar, es de primer grado, es de segundo, le pongo, no le pongo. Mejor la idea es en ninguna, nada. Perfecto, muy bien. Ahora, tenemos las quemaduras de segundo grado, esa ya afecta otra capa más profunda de la piel. Sí, volvemos a lo mismo. Si tratamos de imaginar la piel como, digamos, vamos a decir, un muro, bueno, la parte superior del muro es la epidermis y lo que resta, o sea, más o menos como el 90% restante es la dermis. Las de segundo grado muchas veces clasifican en dos grados a su vez. Eso ya es una clasificación más clínica, más para un acceso hospitalario, etc. No hay necesidad mucho de que la gente lo sepa, pero vamos a mencionarlo. Segundo grado superficial afecta obviamente la epidermis y la capa superficial de la dermis. No afecta las estructuras profundas, volvemos a lo mismo, ninguna de las dos, ni la superficial ni la profunda del segundo grado afectan las estructuras profundas. Simplemente, en una división que existe en la propia dermis, o sea, en la capa profunda, hay una división posterior en la que hay diferentes niveles. Entonces, clínicamente lo importante es reconocerla. Una quemadura de segundo grado superficial es una quemadura muy dolorosa, generalmente se acompaña de ampollas, es lo más frecuente. Cuando ya ven una ampolla ya no hay que ni tratar de pensar que si segundo grado superficial profundo, es un segundo grado cuando hay ampollas, así de fácil. Entonces, ampollas, enrojecimiento obviamente alrededor, mucho dolor, no hay afectación de las estructuras profundas, la quemadura sana por sí sola, más o menos en un lapso de 14 días, es variable ahí entre la de segundo grado superficial y la profunda, puede ser desde los 14 hasta los 21 días el periodo en el que sana. Generalmente no requieren de colocación de injertos ni de ningún otro tipo de manejo quirúrgico más fuerte. Sí es bueno acudir a un especialista cuando se produce una quemadura de este tipo, porque hay muchos productos que pueden acelerar la curación, no es necesario esperar a los 21 días. Quiero decir, con esto se pueden disminuir las complicaciones como infecciones, la gente muchas veces no sabe, inclusive en hospitales, hay muchas veces que la opinión está dividida, por ejemplo, ¿qué le hago a la ampolla? ¿Le quito el líquido o no le quito el líquido? Entonces, ahí es, la verdad es que funciona muchas veces por opinión, a ver si acepta que ampollas mayores a dos centímetros y medio es bueno puncionarlas, bueno, la mayoría puncionarlas, perdón, y arriba de dos centímetros y medio puncionarlas y además quitar la capa superficial, lo que se levantó. El problema de quitar la capa superficial es que produce mucho dolor, o sea, porque queda expuesta la piel. Y si nada más se retira el líquido que está dentro de la ampolla, la capa que se levantó sirve como una especie de apósito natural para la quemadura y eso ayuda a que no duela tanto y finalmente se va a acabar cayendo porque esa capa ya está destruida, pero le va a servir para el paciente para que no tenga tanto dolor. Y entonces, el acudir con un especialista ayuda en el sentido de que tenemos una amplia, muy amplia gama de productos que podemos usar para que disminuya tanto el dolor como el tiempo de recuperación y el tiempo de curación de la quemadura. De los más importantes son los degradantes enzimáticos que se pueden colocar en la quemadura, sobre la ampolla, que ayudan a que se degrade, por ejemplo, esta capa superficial, crean una especie, digamos, como de capa protectora y ayudan a un proceso que se llama la epitelización. La epitelización es el que salga piel nueva. Entonces, ese es el proceso de re-epitelización. Todas las quemaduras de segundo grado, obviamente las de primero también, repitelizan por sí solas. O sea, ¿qué quiere decir esto? El cuerpo tiene la capacidad de crear nueva piel. ¿Por qué? Porque he hecho mucha mención de que no se afectan las estructuras profundas. Y a partir de las estructuras profundas es que se regenera la piel nueva. O sea, si no hay afectación de las estructuras profundas, la piel va a regenerarse. Así de fácil. Si se afectan las estructuras profundas, ya no hay forma. O sea, ya ahí hay que hacer ya una intervención. Y lo más importante es no estarle jugando al médico. No. O sea, claro, saber elementos básicos de primeros auxilios, pero no estarle jugando al médico, ni hacer lo que alguien hizo, y volverlo a repetir, porque estamos hablando de un daño, de un daño a la epidermis y que no se sabe hasta qué profundidad. Por lo tanto, tenemos que llevarlo o tenemos que acudir con un médico, ¿no? Así es. Además, estas ya son quemaduras, las de segundo grado, tan superficial como profundo. Ya son quemaduras que tienen mucha mayor propensión a infección. Ok. O sea, ya hay una afectación más profunda de la piel. Sí se pueden infectar. Una infección puede profundizar la herida o la quemadura. Entonces, se puede convertir de un segundo grado a un tercer grado sin ningún problema si se infecta. Ok. Entonces, ya hay una violación de la barrera de la piel. Entonces, por eso es importante acudir. Siempre, obviamente, el manejo va a depender muchísimo de la extensión de la quemadura. De eso depende prácticamente todo. Pero aún siendo una quemadura pequeña, es mejor, digo, una opinión, ¿qué hago? Pues, aplicar tal, tal esta crema y se acabó. Bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Seguimos platicando con el doctor Alan Ceballos sobre quemaduras. Vamos a hablar ahora sobre las quemaduras de tercer grado. ¿Cuáles vendrían a ser sus síntomas? Y, sobre todo, insistir, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Esto es como un tema que nos sirva para ampliar y conocer más esta temática relacionada con situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y que nosotros estemos en contacto también con este conocimiento médico, pero siempre y cuando no tomemos el lugar de un médico. Ante cualquier situación, por más mínima y leve que sea, debemos de acudir con un especialista o con un médico para que determine cuál va a ser la conducta a seguir. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas para que usted llame y se ponga en contacto con nosotros. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384. Zona 3, Zona 3, tu espacio en el 91.5 FM.